Vamos a estudiar a continuación los contratos formativos. El objetivo de estos contratos es que los trabajadores adquieran la formación o la práctica necesaria para desempeñar una profesión. Dentro del grupo de los contratos formativos encontramos dos tipos de contrato. El contrato para la formación y el aprendizaje y el contrato en prácticas. El contrato para la formación y el aprendizaje se le puede realizar a trabajadores menores de 25 años, aunque no se le aplicará el límite de edad a discapacitados. Además del requisito de edad, los trabajadores no pueden estar en posesión de una titulación profesional relacionada con la profesión para la que han sido contratados, aunque sí se pueden encontrar cursando un título de formación profesional en este momento, siendo esta la modalidad contractual que se utiliza con los estudiantes de formación profesional dual, que combinan la formación teórica en un centro de formación profesional con un contrato de trabajo relacionado con esos estudios en una empresa. El último de los requisitos para que puedan ser contratados con este tipo de contrato es no haber desempeñado antes el mismo puesto de trabajo en la empresa por un tiempo superior a un año. El contrato para la formación y el aprendizaje es un contrato temporal que tendrá una duración mínima de un año, aunque por convenio se puede establecer otra duración mínima, que en ningún caso podrá ser inferior a los seis meses. Este tipo de contrato tampoco puede durar más de tres años, por lo que si transcurrido este periodo de tiempo, desean que el trabajador continúe prestando sus servicios en la empresa, deben realizarle otro tipo de contrato. La jornada estará distribuida entre un tiempo dedicado al trabajo efectivo y otro a la formación, no pudiendo superar el trabajo efectivo durante el primer año el 75% de la jornada máxima legal, ni el 85% durante el segundo y tercer año, dedicando el resto del tiempo a la formación. No pueden tampoco realizar este tipo de trabajadores horas extraordinarias, salvo caso de fuerza mayor. Y tienen prohibida también la realización de trabajos nocturnos y a turnos. Los trabajadores con este tipo de contrato deben percibir como mínimo el salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo efectivamente trabajado, que como hemos visto anteriormente sería el 75% durante el primer año y el 85% durante el segundo y el tercer año. Las empresas que utilicen este tipo de contrato con sus trabajadores tienen derecho a bonificaciones, es decir, a reducciones en sus cuotas a pagar a la seguridad social. Pasamos a estudiar a continuación otro tipo de contrato, el contrato en prácticas. El contrato en prácticas se le puede realizar a personas que hayan completado los estudios y por lo tanto estén en posesión de un título de formación profesional, tanto de grado medio como superior, un título universitario o un certificado de profesionalidad, siempre que sea para desarrollar un trabajo relacionado con los estudios que han cursado. Además, para que se pueda contratar al trabajador con esta modalidad, el título debe haberlo obtenido en los últimos 5 años. Esta última condición no se aplica a aquellos trabajadores que tienen menos de 25 años. El contrato en prácticas debe tener una duración mínima de 6 meses y máxima de 2 años, en la misma o en diferente empresa. Esto quiere decir que si, por ejemplo, un trabajador ha sido contratado con esta modalidad por una duración de un año, si posteriormente es contratado por otra empresa con un contrato en prácticas, sólo podrá ser contratado por un año más. Además, si se ha acordado un periodo inferior a los 2 años, se pueden acordar hasta 2 prórrogas del mismo, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a los 6 meses. La retribución será la fijada específicamente para este tipo de contratos por el convenio colectivo. Y si el convenio no lo fija, nunca podrá ser inferior al 60% de lo que establezca para un trabajador que ocupe el mismo puesto de trabajo durante el primer año de contrato, ni al 75% durante el segundo año. Y en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. El periodo de prueba que se establezca en este tipo de contrato no podrá exceder el mes para los titulados de formación profesional de grado medio o con certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni podrá exceder tampoco de 2 meses para los titulados universitarios, titulados de formación profesional de grado superior o trabajadores con certificado de profesionalidad de nivel 3.